Hola Piscis, ¿cómo estás? Bienvenido y bienvenido a tu lectura de estos próximos días Piscis. Piscis, vamos a comenzar con tu lectura, con tu energía, para ver qué es lo que estás transitando en estos días Piscis. Cuando está fluyendo tu energía, recuerda te toca aplicar mucho de lo que has aprendido en tu ciclo energético que acaba de pasar. Ok, paje de espadas, 9 de copas. Wow, piscis, aquí hay personas que pareciera que están tratando de guiar tu energía, pero les has dejado como en pausa, en seco. Y puede ser como una pausa momentánea, como decir, mira, ante este llamado de estas personas, o ante estas intenciones que tienen, y como es un 9 de copas, tú apareces como una energía que provee, que puede hacer realidad cosas, que trabaja su energía para hacer magia, manifestación, que tiene muchas ideas, o por qué no, podría ser, hay solvencia económica, puedes hacer algo, pero estás concentrada, concentrado en elegir qué quieres crear, cómo armonizarlo, digo, para quienes se pregunten, bueno, al final el dinero se puede representar, claro, como la energía, es el resultado de tu dedicación, esfuerzo, los aprendizajes que tienes para poder crear algo. Y bueno, en la subjetividad de la sociedad, pues el dinero es la representación de todo eso, es la materialización de la energía, por eso pensar como magia, como tal, en el aspecto astral, pues no habrá como tal monedas, hay representaciones arquetípicas, pero al final son los flujos de energía, y aquí parece que hay personas, te lo digo así, porque lo podemos ver desde el lado súper espiritual, o desde el lado súper terrenal y superficial, es necesario verlo de los dos, porque aquí hay personas que saben de tu poder cuando lo activas, o saben de lo que tú has creado, de lo que tú puedes ofrecer y dar, pero paje de espadas. Es una persona que sabe hablar cuando le conviene, sabe hablar cuando necesita algo, cuando le conviene algo, cuando al parecer le pone en una situación crítica difícil, por haber hecho una mala elección, o haberse, haber tomado prioridades muy egocéntricas, solo pensar en la persona, y yo aquí te veo en una energía de no responder ese llamado, o si te respondo será directo al grano en seco. No moveré mis energías como tú quieres, al contrario, siento que tu modo de silencio, de estar en paz, o de no oír al tiempo, tratar de acoplarte al ritmo intenso, o tal vez controlador, o tal vez ya viste cómo juega alguien con sus palabras, y puede ser una persona que quieras que aprecies, pero que tengas que ponerle ciertos límites cuando la persona ya de pronto piensa solo en su conveniencia, pues te digo, en este modo tranquilo, paciente, observador, ver hasta dónde juega o llega alguien, tú logras que se equilibre en esta situación, Piscis. De hecho, tú aquí estás como, con este 9 de espadas veo que entraste como en un estado de pausa, con varias energías de varias conexiones, como si en este mes de Aries dijeras, ok, todo mundo toma acción, todo mundo quiere ver por sí mismo lo que le conviene, lo que disfruta, pero quiero hacer un poco de silencio, de ausencia, de estar conmigo, de decidir bien cómo voy a accionar para que sea lo mejor para mí, también para mis seres queridos. Ojo, la temporada de Aries llega a ser, llega a tener un aspecto muy egocéntrico, porque es así lo que me conviene, lo que me alimenta, lo que me da poder, placer, lo que me hace ver mi imagen, etcétera, pero mira, cuando las personas solamente se basan en eso, y no tienen magia para crear, no tienen algo con lo que conectar, o crearon relaciones superficiales con las personas, pues al final son lo que queda, paje de espadas, hablar, intentar convencer, intentar guiar a las personas, pues en otro sentido, y con el 9 de copas al parecer esto ya no tiene efectos en ti, es como si hubieses conocido un aspecto más de las personas, y estuviera ya previniendo a futuro otras situaciones similares, para no volver a caer en estas energías, vamos a ver qué onda con el paje de espadas, 4, 4, 4, Dios, el universo te protege de estas situaciones, si mira, 4 de bastos, aquí alguien cerca de ti le van a traicionar, o le traicionaron muy fuerte, muy intenso, Pisces, con este 4 de bastos, creo que a una persona, que puede ser una expareja, o una amistad, o un familiar, quien sea, no importa, tú conéctalo en donde te resuene, por haber hecho una mala elección, parece que le traicionan, que le dejan a la deriva, y esto como que se ve evidente, se ve expuesto, y por eso es que esta persona recurre a ti, 9 de copas, por eso es que esta persona dice, ah, Pisces, es quien si fluye conmigo, es quien si aporta algo real, honesto, si hay magia, y no te quedes solo con lo de dinero, solo lo tome como un aspecto que también puede ser, ¿sí? Pero eso no determina tu esencia, pero pues bueno, la consecuencia de una esencia purificada, es mantener en armonía lo material, ¿de acuerdo? Y en este caso, este 9 de copas, es como, le dejaste experimentar a alguien, su propia oscuridad, la propia ausencia de ti, y creo que con toda justificación, si puede haber personas como, exigentes en estos días, por esta razón, que tú elijas tu camino, y al tú elegir un camino, que no le conviene a alguien, pues mira, se manifiestan, aquí hay personas que van a regresar, no van a querer soltar la conexión, Pisces, mira, te dije 10 de copas, tú estás sostenida, sostenido, Pisces, pero no estás como, amarrada, amarrado a estas personas, y aquí hay otras personas, que también puedes querer apreciar mucho, Pisces, pero, entiendes, que todavía tienen como estas, o tal vez, sí, así es su personalidad, su energía, así les quieres, así les aprecias, pero tienen como estas actitudes, sí, egocéntricas, o de pensar de manera fría, cerrada, poco empática, poco compasiva, es como, tal vez si en algunos aspectos, esa amistad se vuelve superficial, entonces, es como, tomas tus medidas, sabes el amor que das, que provees, que conectas, pero tomas también tus medidas, cuando algunas personas, utilizan más un recurso, para desviar las situaciones, y aquí parece que hay una persona, que justamente ha quedado expuesta, por eso es que, en el cuatro de bastos, sabes, se siente como, te soltaron, o, eligieron otro camino, cuando había, ejemplo, un acuerdo, un proyecto, un trabajo, y al final, esas personas hicieron lo que querían, y cuando tú querías volver a ese acuerdo, es como, ah, caray, ¿qué pasó? ¿esto no era así? y por eso se da, todo este, toda esta separación necesaria, recuerda, en Aries, esa acción, esa acción, esa acción, esa acción, esa acción, esa acción, es el cuatro de bastos, muchas personas que quieren, actuar, hacer, convivir, conectar, crear, pero muchas personas, lo van a hacer desde el ego, desde lo, una conveniencia, muy, en algunos sentidos, deshonesta, manipuladora, la energía del emperador, esta temporada, es quien crea situaciones, la cuestión es que aquí, tú apareces como esa persona que, sabe que puede crear, pero no va a crear cosas, que separen, que generen, un sinsentido, una, una desarmonía, porque tú no estás pensando solo en ti, tú estás pensando en la totalidad, es tu, nivel más alto de luz, de conciencia, al conectar con otros, si estoy contigo, o si digo que eres, no sé, mi pareja, mi amistad, mi familiar, estoy ahí presente contigo, en alineación, no cambio las situaciones, energías, por conveniencia solamente, también existen otras formas, la cuestión es que aquí, pues tú fluyes a otras formas, pero otras personas siguen como, atoradas, en, pues en situaciones que veo, como es un nueve de copas que respetas, también disfrutas, pero no, no son como, lo que más te eleve en estos sentidos, es como decir, yo voy a un lugar, pero porque iban a estar personas que, que quiero, que aprecio, con las que conecto, no porque esté obsesionada con un lugar, o con un, tipo de, de comida, ejemplo, no, es como ese respeto a, a la diferencia de otras personas, que estás teniendo, Pisces, mira, haz de oros, wow, y aquí nace una tremenda oportunidad, para ti, estás abriendo, una oportunidad de oro, gracias a ser paciente, con tus movimientos, con los cambios, con los flujos de energía, que estás eligiendo, Pisces, el que tú hayas sido determinante, con una persona, o no entrar en su juego, a ti te abre oportunidades, porque parece que esta forma de ser, de estar, de avanzar, en el futuro, esa forma de cuidar tu energía, no dejando que, cambien a última hora, las cosas, o acuerdos, o compromisos, eso a ti, te va a ayudar, para una oportunidad, en el futuro, se va a necesitar, alguien así, firme, coherente, honesto, si mira, seis de copas, hasta personas del pasado, que quieren reconectar, y de pronto, es como que, oh, que bien, que te vaya muy bien, fluye tranquila, tranquilo, de acuerdo, más que ahorita, es la luna llena en libra, bueno, al ratito, 25 de marzo, las relaciones, los flujos de energía, y vamos para allá luna, es que si no, va a desconectar todo, ya lo ha hecho, y ve para allá a tu cama, sale, ve para allá a tu cama, ve a tu cama, sale, y entonces, luna llena en libra, en temporada de Aries, es, mira, nuestra relación, no surge por el control, por lo superficial, por el aspecto instintivo, nuestra relación, tiene que surgir, desde lo real, y si de pronto, prefieres algo, que te leve el ego, te haga ver, empoderar empoderado, pero eso te desconecta, de lo real, de las personas, pues ahí es donde, se van a activar karmas, por eso te digo, aquí a una persona, le hicieron algo, que no le gustó, tal vez, te digo, como que queda evidenciado, evidenciado, alguien, y es por esto, que vuelven a ti, pero aquí, ya hay un cambio, como de energía, respecto a, a esta persona, desde tipis, al darte cuenta, perrita, ok, mi perrita, creo que, si, está un poco intensa, temporada de Aries, reproducción, y es que ya no está esterilizada, pero bueno, dos de copas, mira, hablando de esto, relaciones, Aries, energía, wow, Pisces, tú aquí, creo que tienes de sobra, conexiones reales, bien, bonitas, en amistad, o una posible pareja, incluso si hay alguien, con quien no tienes nada serio, o tu familia, con quienes si fluyes, y avanzas, y, creo que, por eso estás siendo paciente, porque no te estás desesperando, si llegan momentos, en donde no conectas con nada, o algo no sale, y después estás entendiendo, por qué, tu propia energía te dice, no, no cedas a esto, no te rebajes, o si no estás en un lugar, que no quieres estar, no vayas a ese lugar, si las cosas las cambiaron todos, tampoco las hagas, mantente en paz, crea, eres maga, mago, y mira, al crear, cómo conectas de nuevo a todos, cómo eliges una alineación real, no de superficialidades, y aquí parece que va a haber personas, justo que les activan un karma, y se dan cuenta, de lo que pierden, no de la oportunidad, ojo, pisis, si de pronto esto, a ti te ha causado desconfianza, de una persona, trates de sentir con conciencia, pero no lo dejes de lado, porque una persona, no va a cambiar de un día a otro, una persona no cambia en un mes, en algunos casos, que son actitudes bien intensas, graves, o alguien que toda su vida ha engañado, para obtener cosas, o sabe mover su energía, sabe hablar, ese canto de sirena, que se nota enseguida, si, es como, todas las personas, de alguna manera somos así, pero la intención, es lo que cambia, algunas personas, así son toda su vida, te hablan bonito, conectan de cierta manera, pero siempre escuchas, ese canto de sirena, si, cuando está activado tu tercer juego, y te das cuenta, en qué momentos aparecen, por qué, qué necesitan, por qué razón conectan contigo, cuándo se desconectan, cuándo no necesitan nada, a diferencia de otras conexiones, en donde el flujo de energía es natural, es el día a día, la convivencia, pero justamente esto a ti, hace, que se te libera, una energía bloqueada, para activar una gran oportunidad, vamos a ver, oráculo del Tao, Pisces, mira, ves, y casi, casi que es tu propia carta, son las conexiones, el universo Pisces, te está mostrando, la verdadera intención, de ciertas personas, cómo funcionan, cómo fluyen, y aquí alguien dio un paso, en falso, y parece que no solamente, tú te diste cuenta, sino más personas, pero solamente, respetar esa actitud, más, tomarlo en cuenta, para, a futuro, no ceder a estas malas intenciones, y veo que has jugado muy bien, porque elegiste, como, tomarte las cosas con calma, decir, así los acepto, pero entonces, si yo quiero seguir avanzando, conectando, debo ser más responsable, y haz de oros, y haz de oros, no perder oportunidades, ¿de acuerdo? Y aquí te dicen Pisces, tú solita, solito, vas a encontrar la conexión, y la alineación, con esas almas, con las que de verdad, están en tu frecuencia, pero de verdad, de forma real, no de forma disimulada, unión, cooperación, solidaridad, asociación, trabajo en equipo, participar, y elegir, y aquí parece que alguien, que no te eligió, de principio, se arrepiente, y ahora sí se da cuenta, de su error, así que, ojito con ello Pisces, conciencia, y de nuevo Pisces, te invito aquí, a comentarios, ahí dejé la, los links, a redes sociales, en donde están las energías, de este ciclo de Aries, hasta el 31 de marzo, y también te dejo, tu lectura de todo el año 2024, bendiciones, los quiero mucho Pisces, y nos vemos pronto, chao.